Senador, señor Insulza. Me abstengo, Presidente. Muy bien. Senador, señor Sandón. En contra. Senador Kuzanovich. En contra. Presidente. En contra. Muy bien. Rechazada la indicación número 20 por cuatro votos en contra y una abstención. Muy bien. Vamos a la indicación número 21, secretario. Ministra, por favor. Presidente, los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar, esta comisión ha sido rechazado de cuajo. Lo que teníamos por proponer respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar ya no tiene sentido porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal y, de consecuencia, nuestra presencia aquí ya no... Nuestro rol colegislador ha quedado totalmente imposibilitado. De consecuencia, no tiene sentido que permanezcamos. Este es un debate propio entre parlamentarios y sus indicaciones. Y queremos lamentarlo, porque creemos que se había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias y que conducía a una solución que, digamos, del punto de vista de las preocupaciones de las policías, era mucho más sustantiva. A veces uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley y creo que en esta materia es lamentable que eso pase. Pero eso será parte del debate político y ya no es parte del debate de la comisión, así que no tiene mucho sentido profundizar en el punto acá por más tiempo. Senador Sondón.